bienvenidos bienvenidos a su iglesia el remanente de cristo aquí en la ciudad de clars de tenesí estamos muy contentos de estar una vez más un domingo más para glorificar y adorar el poderoso nombre de cristo jesús porque es lo que hacemos en esta iglesia levantar su nombre en alto vamos a darle gracias a dios padre bendito eres te adoramos te bendecimos te glorificamos padre te damos toda la gloria toda la honra para el permítenos transmitir este mensaje tuyo a tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de cristo jesús y la iglesia gloriosa de cristo dice bueno hoy tenemos un día maravilloso le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí también le damos la bienvenida a los que nos ven a traer las redes sociales especialmente por youtube ya contamos con casi 800 vídeos para la gloria de dios no queremos exaltar el nombre de esta iglesia en nuestro ministerio tampoco mi nombre queremos exaltar aquel que murió en la cruz del calvario nuestro señor jesucristo levantar su nombre en alto va hoy tenemos una aplicación muy importante y vamos a estar trabajando en filipenses capítulo 1 se llama confiando en esto mismo confiando en esto mismo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará confiando esto mismo confiando esto mismo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará su versículo muy poderoso es un versículo muy verdadero y es un versículo que en muchas iglesias ni siquiera lo mencionan o lo predican verdad y nosotros usamos la reina valera 1602 porque cuando usted ven azul en la pantalla cosas cambian en la reina valera 1960 usamos la 1600 la purificada porque está más apegada a las sagradas escrituras y no cuenta con muchos errores como la 1960 por ejemplo en el versículo que vimos no dice no dice confiando dice persuadido no es lo mismo persuadido a confiar no es lo mismo persuadido a confiar se lo puede buscar en un diccionario entonces si la palabra cambia cambia el mensaje de dios entonces vamos a ver hoy esta bonita aplicación que dice confiando en esto mismo el versículo principal así que síganos con nosotros si usted no está viendo traer las redes sociales abra su biblia con nosotros síganos y dice este versículo principal filipenses 1 6 subrayan en su biblia porque es un versículo muy poderoso es una joya de la escritura donde dios nos revela a través del apóstol pablo que estemos confiados usted está confiado confiando esto mismo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo hasta el día de jesucristo que quiere decir eso que no somos perfectos que quiere decir eso que vamos camino a la perfección quizás nos lleve muchos años que se nos lleve 80 años que se nos lleve toda nuestra vida pero cuando seamos nosotros raptados el glorioso día de cristo vamos a ser transformados gloriosamente y él nos va a perfeccionar en todo es un día maravilloso verdad entonces vamos a ver el contexto inmediato de esta predicación verdad de confiando en esto mismo verdad que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo dice el contexto inmediato filipenses 1 1 dice pablo y timoteo pablo y timoteo pablo y timoteo verdad porque pone pablo primero porque él está escribiendo la la carta le está escribiendo escribiendo la epístola pablo y timoteo siervos de jesucristo siervos de jesucristo que quiere decir siervo esclavos esclavos de jesucristo usted es siervo de jesucristo usted es siervo de dios entonces debería ser un esclavo dice a todos los santos en en cristo jesús es una gran diferencia los santos en cristo jesús a que tú seas un santurrón es una gran diferencia que quiere decir en que cristo está dentro de ti en griego que cristo vive dentro de ti que el espíritu está amalgado a tu alma que están en filipos con los obispos y diáconos verdad con los obispos y diáconos pablo nos revela que él es un siervo al igual que timoteo que le escribe a todos los santos que tienen al espíritu santo y además nos muestra que hay dos posiciones ministeriales a la iglesia está escribiendo a los dirigentes de la iglesia obispos y diáconos o anciano y diácono o pastor y maestro y diácono no hay otra posición ministerial pablo nos enseña porque ahí no dice a todos los santos que están en filipos con todos los obispos diáconos el que abre la puerta el pastor de la alabanza el pastor de niños la maestra de niños no 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 dice eso el apóstol pablo el mujer tampoco dice tenemos un vídeo en las redes sociales en youtube búscanos cuáles son las posiciones ministeriales de dios la biblia marca solamente dos para la iglesia para la iglesia pastor y maestro que es una sola posición y el diácono y todos en la iglesia el pastor el diácono todos somos evangelistas porque tenemos que predicar el evangelio de gloria a otros todos esa es nuestra misión tu nuestro trabajo en evangelizar en evangelismo evangelismo no es un ministerio separado evangelismo si tú te vas a otro lugar y es evangelista cambia a misionero pero sigue siendo evangelista sigue siendo parte de la iglesia verdad entonces eso nos revela pablo a todos los santos en cristo jesús verdad usted puede llamarlo como se le dé su gana verdad obismo anciano pastor etcétera etcétera es lo mismo es lo mismo es lo anciano diácono pastor es lo mismo y maestro bra porque no me vayan a salir que hay otras posiciones milesteriales porque se les llama diferente verdad entonces tú estás en la iglesia conforme al corazón de dios que solamente hay dos posiciones ministeriales o cuando tú llegas a tu iglesia hay líder de todo un líder que abre la puerta el líder del estacionamiento el líder del cuidado de niños líder de la fila de la banca porque la biblia marca dos posiciones ministeriales pastor y maestro o pastor o doctor o pastor y rabino y el diácono eso es lo que marca la palabra de dios lo puedes buscar tú en efesios capítulo 4 las posiciones ministeriales no son cinco ministerios son cuatro ministerios pues como muchos te enseñaron dos contexto inmediato gracia a vosotros gracia porque porque primeramente está la gracia de dios ya no ya el apóstol pablo ya no llega con sus amigos judíos y con la sinagoga y les dice chalam no primero ahora va la gracia porque la gracia es más importante que el chalam gracias a vosotros y paz de nuestro padre del señor jesucristo cuando tú das la bienvenida a alguien cuando tú le dices gracia y paz tú estás hablando de los dos mayores pactos en toda la biblia del pacto de de paz y el pacto de gracia es como si tú le estás dando una doble bendición a la persona una salutación teológicamente verdad verdad porque en el antiguo testamento está el pacto chalón verdad y en el nuevo testamento está el pacto de gracia esos son los mayores pactos que dios tiene en las sagradas escrituras el pacto de gracia chariz en griego apréndetela mateo 26 28 jesús dijo nuestro señor jesucristo dijo porque esto es mi sangre esto es mi sangre no dijo que la lo que tenía dentro de la copa era sangre no somos vampiros y no hay transfiguración como dicen transbulación como dicen los católicos no no existe eso esto es mi sangre del nuevo testamento no dice del nuevo pacto del nuevo testamento porque él está haciendo un testamento hay dos testamentos antiguo testamento nuevo testamento antiguo testamento nuevo testamento el cual es derramada por muchos para que va a derramar su sangre para que va a morir en la cruz para que va a ser un sacrificio de expiación de sangre para comprar todos los pecados para remisión de los pecados ese es el pacto de gracia porque porque es algo inmerecido nadie se merece ser salvo dice la palabra de dios no hay ni uno bueno ni uno solo nosotros no podemos alcanzar la gloria de dios por nuestros propios méritos méritos eso es lo que dice la biblia entonces es un pacto de gracia porque él se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados porque no nos merecíamos porque aún siendo pecadores cristo murió por nuestros pecados y estaba profetizado ese pacto claro jeremías 31 33 dice más este pacto que haré la con la casa de israel después de aquellos días porque cuando jesús está sentado en la mesa con los judíos vino a los ovejas pero desde israel está dando ese pacto también a los judíos y después se abrió a los gentiles después de aquellos días dice el señor daré mi ley en sus entrañas verdad después va cuando él venga después de la tribulación la ley la tendrán en sus entrañas escribirla en sus corazones sabía eso que esa es la nueva ley hay tres leyes apréndetela la ley mosaica la ley de los profetas y la ley de la fe la ley de la fe está escrita en nuestros corazones porque nosotros hacemos la ley por buena voluntad para agradar para agradarle a Dios no porque seamos salvos por la ley porque no nace porque tenemos esa gracia que él derramó nosotros tenemos agradecimiento de hacerlo bueno para Dios y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo va porque está hablando de Israel el pacto shalom apréndetela en éxodo 24 8 el pacto shalom desde entonces Moisés tomó sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que en el señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas mató al animalito agarró la sangre y el pueblo ahí los salpicó sabía que de ese versículo viene la falsa herejía de la agua bendita es muy importante que tú estudies la palabra de Dios que nosotros no andamos rociando agua bendita nosotros no andamos rociando sangre el único que hace pactos con sangre es Dios y hay siete pactos en la biblia no hay más pactos Dios no pacta con tu reloj Dios no pacta con tu carro ni con tu casa ni con tu chivo hay siete pactos en la biblia porque es un Dios perfecto de siete ni mucho menos pacta con dinero ni que fuera banco seguimos en el contexto inmediato va a filipenses 1 3 doy gracias sabía que dar gracias es un mandamiento porque fuimos salvos por gracia no por tu bonita cara no por mi bonita cara somos salvos por gracia ay Dios me rescató por mi bonita cara no porque tuvo misericordia de ti doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros que dice el contexto general 1 3 3 5 18 mandamiento para la iglesia dice en todo en todo en todo en todo en todo dad gracias porque yo voy a dar gracias y no quiero porque porque yo voy a dar gracias no hizo nada por mí no no es que quieras o no es un mandamiento tú tú sigue los mandamientos y decretos de nuestro señor Jesucristo para su iglesia pues es uno de los mandamientos para la iglesia tú tienes que dar gracia te guste o no si alguien te la hace y tú gracias 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 le dices pero pero que le des gracias aunque no te quiera salir de los dientes de la boca ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenemos que dar gracias? porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros ¿verdad? para con nosotros en Cristo Jesús no para ti ni para mí cada vez que nosotros damos gracias a alguien agradamos a Dios no agradas a tu compadre ni a tu comadre agradas a Dios le das gracias a tus enemigos le das gracias a los que te señalan le das gracias a los que te hacen la vida imposible ¿por qué? porque Dios es tu justiciero Él se va a encargar de la justicia tuya en otras palabras si alguien te la hace tú le dices gracias gracias porque Dios tenga misericordia de ti porque te las vas a ver con Él Filipenses 1.4 contexto inmediato dice siempre en todas mis oraciones siempre, 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 siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo con gozo con gozo ¿verdad? vamos a ver que tenemos que orar sin cesar pero con gozo con gozo ¡ah! tengo que orar por el hermano ¡ah! tengo que orar por el pastor ¡ah! tengo que orar por fulano de tal no, con gozo con gozo ¿por qué? porque si tú haces una oración sin gozo no vale nada no, 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 no cuenta hay que cuenta si usted está enojado usted está este este enrabiado y quiere hacer una oración los ángeles se tapan las orejas no, ahí quédate con tu con tu con tu con tu coraje entripado dicen los ángeles acá no te escuchamos dice 1 de 3 de la licencia es contexto general el mandamiento para la iglesia mandamiento para la iglesia ¿verdad? porque aquí en estas predicaciones vemos doctrina para la iglesia dice 1 de 3 de la licencia 5, 17 orar sin cesar no quiere decir que bueno pues no oro con el con el hermano César no que tú ores en todo tiempo y lugar que tú ores en todo tiempo y lugar en la en la medianoche si estás medio dormido medio soñando ora en todo tiempo y lugar ¿por qué? porque es agradable a Dios orar orar siempre sin cesar porque los estándares de Dios son así no tenemos que oh yo me pasé media hora orando orando en la mañana orar sin cesar orar sin cesar cada vez que tú tengas oportunidad dar gracias a Dios orar por tus enemigos orar por tus hermanos hermanas orar por tus familiares porque estamos llenos de necesidades estamos llenos de problemas y esa es la única manera según la armadura de Dios la única manera que el soldado de Cristo va a poder resistir el día mal orando orando ¿verdad? decía mi maravillosa suegra que ya no estaba que ya se fue con el Señor orando y con el mazo dando contexto inmediato filipenses 1.5 dice por vuestra comunión ¿verdad? yo oro yo oro yo doy gracias yo les digo shalom yo les digo charis yo les yo los quiero Filipos porque tenemos esa gran comunión pero ¿por qué? ¿por qué la iglesia tiene esa gran comunión? por el evangelio porque si tú no tienes el evangelio tú no tienes ninguna comunión con nadie porque han sido salvos a través del evangelio han sido salvos a través de las buenas nuevas de salvación por el evangelio eso es lo más importante que Dios hizo el evangelio son las buenas nuevas de Dios por el evangelio desde el primer día que tú lo escuchaste creíste dice Filipenses 1.13 creíste esa es la verdad del evangelio y fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta hoy hasta ahora dice el apóstol Pablo porque eres redimido dice Filipenses 1.13 el cual esperéis también vosotros en oyendo la palabra de verdad Efesios perdón Efesios 1.13 no Filipenses me fui muy rápido Efesios 1.13 dice el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad entonces tú puedes oír mentiras claro 15 Gálatas capítulo 1 el que predica otro evangelio es anatema no hay otro evangelio en el cual esperéis también vosotros en oyendo la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación dice Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación primeramente los judíos después los griegos dice la Biblia y pero fíjese cómo es la salvación por creer dice porque desde que creíste ¿por qué? porque tú puedes ser en una iglesia y pasarte un año dos años treinta cuarenta años y tú no creíste al evangelio tú no eres salvo desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa una vez que el Espíritu Santo se te mete a ti jamás se te puede salir estás sellado por una eternidad como dice Filipenses 1.6 hasta el día de Cristo hasta el día de Cristo que tú cuando tú recibas un cuerpo glorioso no hay otro evangelio ¿verdad? tenemos un programa en YouTube que nosotros enseñamos los siete evangelios que están en las Sagradas Escrituras búsquenos en YouTube pero nosotros estamos en el evangelio de la gracia en el evangelio de la gracia oh pero me van a decir muchos teólogos siempre ha habido gracia sí pero cuando la gracia sobreabundó es el evangelio de la gracia el evangelio de Dios el evangelio de Jesucristo el evangelio de las buenas nuevas de salvación el evangelio de paz llámenlo como tú quieras pero es que Cristo murió en la cruz del Calvario fue sepultado y resultó al tercer día según las escrituras ese es el evangelio para la iglesia seguimos adelante porque no me avergüenzo usted se avergüenza del evangelio porque Jesús lo dijo si tú te avergüenzas de mí yo me avergüenzaré de ti de vosotros tú predicas el evangelio lo predicas a otro porque esa es esa es la única forma que la persona puede ingresar a la familia de Dios esa es la única forma que sus pecados pueden ser comprados esa es la única forma que la persona puede volver a nacer por el evangelio no por otra cosa no porque te lea los salmos no porque te lea los proverbios no porque leas el evangelio de Juan no porque creas en Juan 3.16 tampoco únicamente por el evangelio porque dice en 1 Corintios que Dios le plasió que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio contexto general Efesios 1.15 dice por lo cual yo también oyendo vuestra fe oyendo vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos fe en Jesús fe en Jesús ¿por qué fe en Jesús y fe de Jesús? porque fue la fe de Él el mismo Dios dice en Filipenses se despojó de su trono bajó y se encarnó dice 1 Timoteo 3.16 se encarnó Dios se encarnó nació como un bebé y se dio a sí mismo y hizo un plan de redención porque Él tenía fe que esa era la única manera de ser salvos y esa es la fe que nosotros debemos tener la fe de Jesucristo dice Romanos 3.25 que Él se puso en nuestro lugar dice como propiciación de nuestros pecados y que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó dice Levítico verdad capítulo 11 que la vida de la carne está en la sangre derramó su propia sangre dice Romanos 3.25 tienes que tener fe en su sangre y hoy en día predican un evangelio sin sangre nada más llegan a una iglesia y dicen ya se acabó el servicio van a hacer el llamado y dónde está eso del llamado yo no lo he encontrado aquí que repite conmigo la oración del pecador nadie es salvo por repetir una oración apréndetelo dile a tus amigos dile a tus familiares nadie es salvo por repetir una oración nadie es salvo por invocar el nombre de Jesús ese es el evangelio para los judíos somos salvos por creer lo que Jesús hizo en la cruz y tener fe en su sangre que esa sangre nos va a dar vida juntamente con Él contexto inmediato dice Filipenses 1.7 como es justo que yo piense es justo que yo piense dice el apóstol Pablo esto de vosotros por cuanto os tengo en mi corazón puesto así en mis prisiones escúchenlo muy bien este versículo porque este versículo es 100% apologético no solamente el apóstol Pedro dice presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe también el apóstol Pablo dice como en defensa y confirmación del evangelio tú defiendes el evangelio tú lo predicas no debemos defender la palabra de Dios claro que sí es un mandamiento como soldado de Cristo defender y confirmación defender y confirmación que llega un individuo que llega un hermano que me dice hermano Carlos yo fui salvo porque invoqué el nombre de Jesucristo yo le digo no así no eres salvo la única forma de ser salvo es creyendo lo que Jesús hizo en la cruz con todo tu corazón y con todo tu ser y si tú crees va a haber un poder especial que el Espíritu Santo te va a sellar estoy defendiendo el evangelio y lo estoy confirmando que él no es salvo porque él creyó otra cosa ¿es bíblico cuestionar la salvación? claro que sí ¿es bíblico defender la palabra de Dios? claro que sí por eso Dios si no fuese así Dios no necesitaría soldados ¿para qué? embajadores de Cristo la Biblia dijera somos comadres de Cristo la palabra de Dios se defiende sola eso no dice la Biblia eso dicen los herejes eso dicen los religiosos para que tú no refutes la palabra no defiendas la palabra de Dios porque es la espada del Espíritu Filipenses 1.9 y oro y suplico dice el apóstol Pablo que vuestro amor abunde dice Romanos 5 5 va que Dios ha derramado todo su amor en nuestros corazones aún más y más ¿en qué? que tu amor abunde ¿en qué? en conocimiento si tú no tienes conocimiento no puedes orar si no tienes tu conocimiento no puedes juzgar si tú no tienes conocimiento no puedes tener amor y si tú tienes un conocimiento obviamente tienes un cambio genuino el salvo tiene un cambio genuino un cambio de 180 grados un cambio que se puede percibir que él es luz en medio de las tinieblas que su madre sus hermanos hasta su perrito reconoce que lo cambiaron si tú sigues siendo la misma persona con ese mismo carácter con la misma cara de limón no dudo que el Espíritu Santo esté en ti por eso el apóstol Pablo ruega para que tengamos que para que seamos llenos del Espíritu Santo eso se llama llenura del Espíritu Santo según Gálatas dice no embraguez con vino el cual hay disolución más llenos del Espíritu Santo el Espíritu Santo es la palabra de Dios dice en Efesios 6 17 la espada del Espíritu que es la palabra de Dios porque si tú no ¿de qué me sirve amar? ¿de qué me sirve jugar a la madre Teresa si no tengo conocimiento? ¿de qué me sirve orar si no tengo conocimiento? ¿de nada? y en todo juicio en las Biblias 1960 en la Reina Valera en la Nueva Versión Tercional quitaron juicio si usted no lo sabe porque Dios ya derramó todo su amor en nuestros corazones pero ahora quiere que nosotros nos llenemos del conocimiento como estudiando diligentemente la palabra de Dios un mandamiento para la iglesia segunda de Timoteo 2.15 estudia con diligencia estudia con diligencia para que tú te presentes aprobado por Dios no por tu concilio por tu denominación por la asociación de pastores no por Dios que no tiene nada 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 que avergonzarse que traza o divide bien la palabra de verdad porque tú si tú tienes el conocimiento tú tienes la sana doctrina y que es la sana doctrina lo que los antiguos venían sonando desde la época de Pablo en inglés se llama the sound doctrine lo que viene sonando lo que lo que muy pocos cristianos perseveraron porque todos los que tenían la sana doctrina los persiguieron los les querían acribillar los querían exterminar pero Dios tuvo el lujo de detalle de tener un remanente siempre de su buena palabra y un remanente en su biblia original contexto inmediato filipenses 1 15 algunos a la verdad predican a Cristo por envidia bola de envidiosos ¿verdad? haces un programa y ya todo el mundo anda copiando por envidia otros por por fía ¿sabía que por fía es este no la palabra que pusieron en las 60? pusieron envidia en la reina valera 60 no es no es envidia es por fía ¿sabía que por fía es por terquedad? ¿cuánta gente usted no conoce que usted le dice no la palabra de Dios dice esto y es terco no que el evangelio es este y es terco ¿cuántas personas no conoce así? no así me enseñaron así me enseñó mi denominación así me enseñó mi mamá así me enseñó mi papá espiritual cuando eso es una herejía dice la Biblia que no llames padre a nadie por tercos entonces si tú ves a un hermano que ya está bueno dice que hermano quizás sea cristino y tú y tú le ves que está haciendo muchas herejías tiene muchos errores teológicos y tú le tratas de ayudar y él y él tiene una terquedad porque está cegado pero también otros por buena voluntad ¿quiénes son los que que predican por buena voluntad? aquellos que no que no esperan dinero aquellos que lo hacen dice también por buena voluntad voluntad viene de voluntario apréndetela aquel que predique que cobra no es de Dios ese se le llama un mercenario del evangelio un mercenario de Satanás vamos a llamar al pastor fulano de tal oh cobra cinco mil ese es un hijo de Satanás vamos a llamar a tal grupo cobra veinte mil más diez dólares por cada autógrafo hotel cinco estrellas y este y sus breakfast y todo y su limusina dice la Biblia que estos ya tienen su pago no predican por buena voluntad no adoran por buena voluntad son mercenarios del evangelio de Cristo filipenses uno dieciséis y otros y unos predican por contención predican a Cristo no hermano no dice los diezmos no son del antiguo testamento habrán diezmos etcétera etcétera y te contienden porque quieren poner su punto de vista pero siempre cuando hay una contención el punto de vista del falso pastor del falso hereje es el dinero si usted no lo sabe ¿sabía eso? que atrás de todo argumento está el dinero está la membresía está el edificio está el lugar están las posiciones no sinceramente no predican sinceramente a Cristo muchos ¿verdad? ¿por qué no sinceramente? porque se predican a sí mismos muchos llegan y están en una predicación y empiezan a predicar barbaridad y media y que me fue a Chapultepec y le estaba echando este comida a los changuinos y puras barbaridades puras barbaridades no sinceramente puras barbaridades a mí que me importan los changos a mí me importa Cristo Jesús predicar quiere decir empujar la espada para que la palabra de Dios te pueda llevar al arrepentimiento para que te duela eso significa predicar aquí aquí hoy sí se derramó la gloria de Dios todo hereje toda falsa iglesia toda toda doctrina contaminada tiene un trasfondo de dinero apréndetela si tú vas a una institución a una iglesia y te predican de dinero el primer domingo el segundo domingo el tercer domingo pues obvio que tú estás en un banco no estás en una iglesia o estás en un lugar donde hacen préstamos o estás en una casa de cambios no estás en una iglesia ¿quién te dijo eso? porque para Dios es más importante lo espiritual que lo físico si tú no lo sabes la verdadera bendición de Dios apréndetela subrayala escríbela no añade tristeza ¿y qué va a pasar cuando tú te saques la lotería? así como amigos vas a tener enemigos ¿tú crees que eso es su bendición? ¿tú crees que comprar una casa y dices ay Dios me bendijo con esta casa y ahora la tengo que pagar 40 años ¿usted cree que eso es una bendición? no porque va a haber un día que no la va a poder pagar o se le va a trazar en los pagos la bendición de Dios no añade tristeza que mi hijo es una bendición bueno tu hijo entonces es es un querubín los hijos son de Dios el nacimiento es de Dios pero no es una bendición de Dios la bendición de Dios no añade tristeza pero si tú tienes un hijo y es un querubín entonces no añade tristeza ¿se fija? contexto inmediato filipenses 1.21 porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿sabía que Pablo aquí está hablando en los dos aspectos? fíjese muy bien el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo está hablando en lo físico y en lo espiritual ¿sabía eso? porque muchas veces te lo enseñan no nada más físicamente no, también está hablando espiritualmente el morir cada día estoy juntamente crucificado con Cristo cada día Cristo vive más en mí cada día quiero yo llenarme más de Él está hablando físicamente y espiritualmente tú estás juntamente crucificado con Cristo Jesús porque aquella persona que vuelve a nacer y no muere no puede no puede tener un cuerpo glorificado ahí nadie se equivocó tiene que morir a su yo contexto inmediato Filipenses 1.27 Filipenses Iglesia de Dios su comportamiento como tiene que ser solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene cual conviene a la denominación cual conviene al concilio cual conviene a la célula cual conviene a la asociación cual conviene a la asociación de pastores no ¿qué dice la Biblia? conviene al Evangelio porque el Evangelio es lo más importante que hay lo que no predica en el día de hoy ¿tu comportamiento conviene al Evangelio? si me tengo que disfrazar de cucaracha para predicar el Evangelio lo hago si me tengo que poner un traje de payaso para predicar el Evangelio lo hago dice el apóstol Pablo no me importa si yo me visto de anatema por predicarles el Evangelio pero ¿cuál Evangelio? de Cristo cuando ya es glorificado en la cruz dice Hebreos 9.16 ¿verdad? que el Nuevo Testamento empieza con la muerte del testeador él recibe el título de Cristo en la cruz del Calvario para que yo os vea o que esté ausente o oiga vuestras cosas estéis firmes firmes ¿qué quiere decir firmes? que estás parado tú en la roca de nuestro Señor Jesucristo que puede pasar una tormenta y no te puede hacer nada que puede pasar el huracán el huracán Ramírez el huracán de Floria el que tú quieras no te pasa nada ¿por qué? porque estás firmes ¿pero qué estás firmes? ¿en qué? dice la Biblia en un mismo espíritu el espíritu de Jesús no el hermano tiene el espíritu de Jesús y el otro hermano tiene el espíritu de Koldalini dice probá todos los espíritus porque no todos son de Dios y si tú tienes un mismo espíritu escúchalo muy bien iglesia tienes una misma mente que Dios está lavando tu mente a la mente de Cristo te estás llenando de la buena palabra de Dios ¿y para qué quieres estar firme? ¿y para qué quieres tener una mente de Cristo? es un versículo 100% apologético ¿qué dice la Biblia? combatiendo juntamente como iglesia por la fe en el evangelio ¿qué tan importante es el evangelio para que usted vea? no hermano nos vamos a reunir en una vigilia y vamos a orar por el vecindario que se está bolas de drogadictos no la Biblia dice que tú te juntes y hagas vigilia por la fe en el evangelio para que tú vayas a proclamar esa bola de drogadictos el evangelio para ver si tú puedes rescatar a alguien esa es la batalla espiritual la única forma de ganar almas apúntalo es a través del evangelio no hay otra técnica no hay otro método no hay otro este como dice el hermano Shortcat no hay otro un atajo gracias se me olvidó el español en la casa no hay otro no hay otro no hay otro tú como iglesia combates juntamente por la fe en el evangelio para que la gente tenga fe en el evangelio fe en el evangelio porque es la única forma que se puede salvar del fuego eterno dice el contexto inmediato filipenses 2 21 porque todos buscan lo suyo propio malos herejes malos religiosos malos evangelios adulterados buscan vamos a plantar otra iglesia y yo voy a ser como el apóstol Pablo que tenía seis iglesias cálmate Pablo no tenía no tenía ni un quinto de esas iglesias ahí ponía los bispos a trabajar porque todos buscan lo que es suyo propio busca sus propios intereses busca su propia comunidad como comodidad su propio bienestar su propio patrimonio no lo que es de Cristo Jesús ¿sabías que si tú buscas lo que es de Cristo Jesús Dios añade todo? Dios añade todo? por eso muchos fallan ¿qué dice Jesús? ¿qué dice la Biblia? buscar primeramente el reino de ¿y qué es el reino de Dios? el Espíritu Santo dentro de ti y todo y todo y todo y todo será añadido si tú no tienes una mansión de 10 cuartos porque Dios no quiere pero tú estás contento con tu jacalito si no tienes ese ese carro deportivo ese homer etcétera etcétera pero tienes tu chatarrita que te lleva a la iglesia estás contento si no tienes ese perrito que quieres que es de sangre pura pero tienes un perro cruzado 10 veces estás contento porque el gozo únicamente lo da el Señor no las cosas materiales ¿sabía eso? que tú puedes tener dinero tú puedes tener todo pero no puedes tener tu paz ni gozo ni mansedumbre ni templanza dice Filipenses 1.28 contexto inmediato ¿verdad? dice y en nada espantarlos espantando por vuestros adversarios que nadie te espante que nadie te quita el sueño que nadie te espante el hermano está endemoniado el hermano es una bruja el hermano es el otro yo si veo al brujo mayor dice vente brujo mayor te voy a predicar el evangelio porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo ¿sabía eso? los cuales para ellos es indicto de predicción ¿por qué? ¿sabía eso que todas las falsas denominaciones los falsos cristianos tienen falsas predicciones? indicio de perdición porque tienen falsas perdiciones más vosotros de salvación ¿y esa salvación de quién es? dice la Biblia ¿qué dice el versículo 1 28? y esto es de Dios no es tuyo no es mío dice Efesios 2 8 9 por gracias soy salvo si es un don de vosotros si es un regalo de Dios es un don de Dios que no nos espante ningún adversario querido hermano así yo vi en la asociación bíblica de México a veces lo he mencionado que me subí al elevador y este hombre me dijo hola ¿cómo estás? yo soy el apóstol Gómez y yo dije permítame tantito y abrí mi Biblia y digo yo no veo aquí ningún apóstol Gómez en la Biblia ¿quién eres tú? digo yo soy un humilde siervo inútil para servirle a Dios y hay cuenta que le piqué con la espada porque le hizo hasta le hizo así que estaba papeado pero porque la palabra de Dios es más poderosa porque la verdad es más fuerte que la mentira Filipenses 1.29 porque yo a vosotros os es concedido por Cristo no sólo que creas en Él por eso Pablo está hablando para mí vivir en Cristo y morir es ganancia por eso porque está hablando físicamente y espiritualmente dice porque a vosotros nos es concedido por Cristo no sólo que creas en Él que también padecáis por Él que lo des todo yo me pregunto nos vamos a casar con Cristo entonces tú tienes que preparar para casarte tú tienes cuando una esposa con un novio se casa lo da medias o lo da todo lo da todo yo nunca he visto un matrimonio que nada más le dieron fue a pedir la mano y le dieron la mano le dieron a toda la muchacha vamos a ver el versículo principal dice confiando tú confías ¿sabías que la palabra confiar quiere decir poner todo toda tu confianza en esta en hebreo y en griego tú confías tú confías tú confías en la fe en Cristo y la fe de Cristo dice Hebreos 11 1 pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan la evidencia de las cosas que no se ven ¿por qué? porque nosotros sabemos que Él existe sabemos que Él es la sustancia sabemos que Él es el viento sabemos que Él es el aire que respiramos sabemos que Él es todo porque Él crió todas las cosas pero también tenemos esa confianza porque no lo no vimos no estuvimos ahí en la cruz en la cruz en el monte Calavera viendo cómo mutilaban y cómo crucificaban a nuestro Señor Jesucristo dice Hebreos 12 2 puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ¿qué quiere decir el autor y consumador de la fe? que fuera de Jesús fuera de Jesús apréndetelo no hay fe te han engañado si te han dicho ten fe en esto ten fe en el otro tengo fe en el doctor tengo fe que en la niñera eso no es fe teológicamente eso es fe pagana la única fe se encuentra dentro de Jesucristo en Jesucristo y de Jesucristo por lo cual por el gozo fue puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza en algunas mismas pusieron el oprio o son algo así oprobio no es oprobio es vergüenza porque él tomó mis pecados imagínese que vergonzoso es para un santo tomar mis pecados y no solo los míos los de todo el mundo y está sentado a la diestra del trono de Dios tú sabes quién es Jesús tú sabes cómo él logró en Gesemaní sabes cómo no quería pasar ese trago ¿por qué Dios el Jesús encarnado no quería pasar ese trago amargo no porque no iba a resistir los clavos no iba a resistir la corona por la vergüenza de que todos los pecados del mundo fueron impotados en él y la ira de Dios se derramaba contra él en tres horas en la cruz del Calvario por vergüenza hasta lloró sangre dice revelación 1 8 autor y consumador de la fe yo soy el alfa y el omega yo soy el a y la z el principio el fin dice el señor el señor ¿quién es el señor? en el antiguo testamento es Dios que es el que era y el que ha de venir por nosotros y nos va a raptar a la gloriosa iglesia el todo poderoso no hay dos todos poderosos no hay tres todos poderosos hay un solo todo poderoso y tú no lo sabes dice filipenses 1 6 confiando de esto mismo ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? de esto mismo de los que son salvos de los que son iglesia de los que él ha llamado del que ha justificado que un día los va a glorificar dice romanos 8 30 dice a los que predestinó esos también que llamó entonces ¿existe la predestinación bíblica? claro que sí pero solamente en la homicidencia de Dios él sabe quién va a ser salvo si quién no no tú ni yo a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó ¿qué justificó? la justicia fue imputada en ellos es la doctrina de la imputación de justicia y a los que justificó a estos también glorificó un día Dios nos va a dar un cuerpo glorificado porque somos salvos tres tipos de gracia nos dice en este versículo en romanos 8 30 apréndetela dice llamó esa es la llama perdón llamó esa es la gracia santificadora porque te llamó cuando Dios te llama ya te santificó ya te apartó ya le perteneces a él que te llame Cristo es muy diferente al llamado justificó la gracia redentora salvadora ya tus pecados no son imputados y la gracia glorificadora cuando él te glorifique algún día Efesios 2 8 dice porque por gracia soy salvos y por la fe y esto no de vosotros es un regalo o es un don de Dios es una seguridad eterna para todos dice y no por obras para que nadie se glorie no por obras para que nadie se pare el cuello no por obras para que nadie se ponga como pavo real ¿a quién le pertenece la salvación? a Dios ¿quién hizo toda la salvación? Dios dice Filipenses 1 6 confiando en esto mismo el que comenzó la buena obra en vosotros eso es muy importante eso es lo más importante de todo el versículo por eso usted puede ver muchos cristianos el día de hoy y a través de la historia que dicen que son cristianos pero son cristinos que son dicen que son cristianos el domingo y el lunes son el demonio de Tasmania que pasan 15 20 30 años y siguen con el mismo carácter con la misma este con el mismo enojo con la misma ira con las mismas con las mismas fechorías ¿por qué? porque no ha comenzado nadie la obra en ellos porque el que comenzó la buena obra ¿quién la comenzó? vino vino un perito arquitecto y se metió dentro de mí no vino el Dios todopoderoso y se metió dentro de mí dice Efesios 2 10 porque chura suya somos creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas aquel que comienza la obra va a reflejar la gloria de Dios aquel que nos llamó va a hacer las buenas obras de Dios dice en Juan yo los he salvado para que ustedes obedezcan mis mandamientos ¿para qué? ¿para qué preparó esas buenas obras? para que anduviésemos en ellas ya vimos Efesios 1 3 va a Efesios 1 3 ya lo leímos anteriormente porque hemos creído esa es la única forma de ser salvos esa es la única forma de tener la propiedad el sello de Dios el sello del Espíritu Santo la seguridad eterna el Espíritu Santo no se mete y se sale a cada ratito se mete una sola vez o jamás se mete apréndetela dice Filipenses 2 3 contexto general porque es porque Dios es el que vosotros obra así el querer como el hacer según su buena voluntad entonces cuando tú ya eres redimido eres sellado el que comenzó la buena obra en ti va a haber algo sobrenatural que Dios le va a poner el querer como el hacer va a querer ir a la iglesia va a querer estudiar va a querer estudiar profundamente la palabra de Dios va a invertir en las cosas del reino de Dios porque él le pertenece a Dios porque ha vuelto a nacer le van a hacer hacer las cosas porque si alguien te dice que tú lo hagas eso se llama religiosidad confiando en este amigo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará un día nos va a perfeccionar yo no soy perfecto pero aquel que vive dentro de mí lo es aquel que me selló lo es aquel que me justificó lo es dice Romanos 15 16 ¿verdad? el apóstol de los gentiles el maestro de los gentiles dice según de Timoteo 1.11 apóstol maestro y predicador de los gentiles dice Romanos 15 16 para que yo sea ministro de los gentiles ministrando el evangelio trabajando en el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea acepta siendo santificada por el Espíritu Santo ¿quién te santifica? Dios no tú no tus buenas obras no porque fuiste a una vigilia no porque fuiste a un retiro no el que te santifica es Dios no tú si tú te estás santificando a ti mismo tú eres un religioso más en la lista si Dios te está santificando personalmente a ti esa es la gran diferencia de una nueva criatura en Cristo Jesús 2 Corinto 3 18 pero nosotros todos con cara descubierta mirándonos como un espejo la gloria del Señor somos transformados transformados en una misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu Santo agarramos la Biblia la agarramos como espejo vamos viendo que vamos siendo transformados transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo no por nuestros propios méritos no por nuestras fuerzas sino por las fuerzas de aquel que nos amó y dio su vida en la cruz del Calvado según estas las licencias 2.13 dice mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados del Señor porque Dios nos ha escogido desde el principio para qué para qué Dios te selló para qué Dios te llamó para salvación por la santificación de quién del Espíritu y la fe de la verdad porque tuviste que tener fe de Cristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario no dice fe en Cristo dice fe de Cristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario se fija bueno ya vimos que confiando en esto mismo el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo cuando es el día de Jesucristo vamos a ver que manteniendo Filipenses 2.16 manteniendo por delante la palabra de vida para que yo pueda gloriarme el día de Cristo cuál es la palabra de vida vamos a hacer un cafetín de la palabra de vida porque la gente no sabe la palabra de vida es el Evangelio porque es la única palabra que trae vida que no he corrido en vano y no he trabajado en vano cuántos ministros cuántas personas cuántos religiosos hoy en día trabajan en vano que ni siquiera predican el Evangelio usted puede poner una radio cristiana por 3-4 horas no mencionan el Evangelio porque estamos viendo los últimos días los días peligrosos los días feroces como dice en 2 Timoteo capítulo 4 puede ver la televisión cristiana no mencionan el Evangelio puede ver una predicación oh que hablaron bien bonito que 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 no dijeron el Evangelio ¿de qué sirve? han trabajado en vano esa predicación es vano es hueca todas las predicaciones deben ser cristocéntricas y la única manera que hagas una predicación cristocéntrica apréndtelo muy bien es que tú metas el Evangelio en la predicación si no no lo es dice según la inteligencia 2-2 el contexto general que no seas conmovidos prestamente en vuestra mente ni seas conturbados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como de nosotros como que el día de Cristo estuviese ya cerca en la reina valera 60 desgraciadamente pusieron el día del señor son dos eventos teológicos muy diferentes el día de Cristo es el rapto el día del señor es el día del armagedón en el baño del mejido por eso es bueno tener una traducción buena en la biblia que no os cortumbéis ni de mente ni nada porque un día vamos a ser raptados esa gloriosa iglesia va a ser arrebatada y vamos a ser transformados dice la biblia en el aire dice según la inteligencia 2.16 y nuestro señor jesucristo mismo y dios padre nuestro el cual nos amó y nos dio consolación temporal eterna apréndetelo por la buena esperanza por gracia hay una solución verdad si tú quieres comenzar esa buena obra o conoces personas que no han comenzado la buena obra verdad dice confiando en esto mismo tú confías tú tienes toda tu fe en esto que el que comenzó la buena obra sabes que has vuelto a nacer sabes que tú eres una nueva criatura tú agarras la biblia como espejo y sabes que dios te compró te redimió te santificó porque estás en las sanas palabras de nuestro señor jesucristo para su iglesia que predicas el evangelio todos los días entonces él la va a perfeccionar sino de otra manera jamás la va a perfeccionar verdad el evangelio de gloria que ya hablamos mucho del evangelio a través de esa predicación y de todos los estudios que hacemos en esta iglesia y todos los programas que hacemos en esta iglesia mencionamos el glorioso evangelio de 1 corintios 15 del 1 al 4 el evangelio para la iglesia que dice nuestro señor jesucristo se lo encomendó al apóstol pablo y el apóstol pablo dice que si nosotros estamos firmes y creemos seremos salvos si no hemos creído en vano que cristo murió por todos todos nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y las escrituras dicen en romanos 3 25 que él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en su preciosa sangre y yo te aseguro querido hermano en cristo jesús que si tú crees en este momento que nos estás viendo a través de las redes sociales de todo corazón lo que hizo jesús en la cruz del calvario habrá un poder sobrenatural dentro de ti que va a comenzar la buena obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de jesucristo en el poderoso nombre de cristo jesús amén que dios los bendiga